Damos inicio a nuestro segundo bloque de noticias, hablando de la misa que se celebró en San Martín, Gilotepec, Chimaltenango. En memoria de las personas que fallecieron hace nueve días, cuando un autobús cayó en el fondo de un barranco. Más de tres mil personas rogaron este día por el descanso eterno de las víctimas mortales. Más de tres mil personas rogaron este día por el descanso eterno de las víctimas mortales. Y familiares quienes rogaron por el descanso eterno de las personas que ese día viajaban en el autobús y en cuestión de segundos perdieron la vida. La ceremonia religiosa fue presidida por el párroco de esa comunidad, Delfino López Calí, quien lamentó la tragedia, pero trató de demostrar el camino a la resignación a través del consuelo divino. Nuestra presencia deberá animar a cada uno de ellos a seguir adelante y decirles que la vida continúa, la vida aquí no se acaba, sino que continúa. Por lo tanto, es de animarnos los unos a los otros, sobre todo con mucha fe, con mucha esperanza. Mientras tanto, familiares de las víctimas mostraron su dolor ante lo sucedido y exigen a las autoridades un control de autobuses exhaustivo y constante, según ellos. Tras la tragedia, los conductores de las unidades continúan sobrecargándolas y viajan a exceso de velocidad sin que nadie se los impida. Situación bastante lamentable allá en Chimaltenango y rogamos también por el descanso eterno de estas personas que lamentablemente fallecieron ese día trágico para los guatemaltecos. En otro tema, las lluvias de los últimos días han provocado daños en la infraestructura del país y según pronósticos del INCIBUME, las precipitaciones podrían continuar en los próximos días. El territorio podría ser afectado por un sistema de baja presión y es importante estar preparados. Autoridades del INCIBUME monitorean un sistema de baja presión ubicado en la península de Yucatán, México, que podría afectar el territorio nacional con el ingreso de fuertes lluvias y cielos nublados durante esta semana. Este sistema tiene un 70% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical dentro de las próximas 48 horas. De ser así, por su circulación, los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en regiones del suroccidente, Boca Costa, Occidente y la parte noroeste del departamento del Petén. Las lluvias que afectan al país se deben a la acumulación de humedad que permanece en el ambiente debido a la cantidad de lluvia que ha caído en el país en los últimos días. En la comunidad de Huachipilinco y Otenango, Suchitepeque, la búsqueda de Ángel Daniel Saranik Bautista, de dos años y medio, finalizó trágicamente. Cuando su cuerpo fue localizado a escasos metros de su vivienda, el niño fue arrastrado por la corriente de un río cercano. El pasado lunes, por la tarde, según declaraciones de vecinos, el pequeño jugaba con otros menores cuando una fuerte lluvia azotó y provocó la crecida del río, por lo que los niños corrieron a sus viviendas para ponerse a salvo, pero sin darse cuenta, olvidaron al bebé que no pudo escapar y falleció. Y en el mismo contexto, nuestro corresponsal, Óscar Toledo, amplía la información acerca de la crecida del río Negro en el municipio de Zacapulas, Quiché. Los pobladores de la región están preocupados y temen que las lluvias provoquen estragos. Vecinos y autoridades locales del municipio de Zacapulas, Quiché, se encuentran preocupados porque las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado un crecimiento en el cauce del río Negro o Chixoy, que atraviesa ese municipio, destruyendo cultivos y poniendo en riesgo varias viviendas del sector. Se está viendo que el río se está acorcomiendo en la parte pegada al cementerio. Si va a seguir el río acorcomiendo como está, prácticamente se va a llevar la mitad del pueblo. El río se ha desviado ya de su cauce normal y está socavando gran parte del terreno. Ya es una amenaza tanto para el pueblo también porque el pueblo está a menos de 30, 50 metros del río. Ya ha socavado bastantes cuerdas de terreno que eran cultivables también. Con imágenes de Gerson Ruiz, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.